Hola, bienvenidos a nuestras vacaciones Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy estamos en un coche Aquí está Hayato manejando, él es el conductor designado Vamos a ir de paseo a un ryokan que son los hoteles tradicionales japoneses Y estoy muy emocionada, aunque tristemente se está cayendo el cielo Está lloviendo un montón La temporada de lluvia se adelantó aquí en Japón Y no sabíamos cuando hicimos la reservación que iba a estar lloviendo tanto Pero no importa, nos la vamos a pasar bien ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué emoción! Estrés para coger Sí, es que a Hayato le estresa mucho manejar Entonces, ¡fighting! Sí, ¡fighting! ¡Suscríbete al bosque! ¡Suscríbete al bosque! Chicos, ahora hemos salido del coche y hemos venido a uno de esos espacios que tienen en las carreteras ¿Cómo se les llaman? Para ir al baño y comprar algo de comida, hace hambre Sí, ahí está lloviendo mucho Estas son nuestras opciones de comida Por allá tenemos yakisoba, sakoyaki, helado, croqueta, nikuman, tienen hot dog Los sakoyakis son esas bolitas de pulpo y eso es lo que pedimos para comer Bueno, yo pedí eso, Hayato pedió yakisoba, que son videos fritos Chicos, ya llegó la comida, las bolitas de pulpo, los takoyaki y los videos fritos en yakisoba Y siempre es gratis el agua y el tecito ¡Itadakimasu! ¡Apikusinda! ¡Sí! Andamos en una tiendita de regalitos De omiyage, dicen aquí en Japón En Japón normalmente cuando se va de viaje Se le compra a la gente de la empresa, a los familiares o a los amigos Este tipo de regalitos y le llaman omiyage Chicos, y ya vamos llegando al hotel Es en una de estas casitas De hecho este es un pueblo de onsens Hay muchos hoteles que son ryokanes Donde tienen onsen Ya llegamos chicos Aquí nos están esperando ya Hola 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 Hemos llegado a nuestra habitación La 502 ¡Guau! 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 ¡Gun de aquí, fíjense de aquí! ¡Guau! 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 ¡Guau, grandios! Esta zona de aquí chicos es como la salita Y tenemos ese balconcito con la vista a la playa Aunque ahorita está lloviendo Entonces se ve bastante nuboleado Pero no importa Y por acá tenemos la habitación Los botones están guardados en estos closets Miren, les voy a enseñar Con todos estos colchones y cobijitas Se arma la cama y la ponen aquí Y de hecho este es piso de tatami Sí, el tradicional japonés Aquí está muy emocionado el Hayato Hayato, aquí estamos listos ¿Sí? ¿Aquí? Sí ¿Tú? Aquí está el baño Aquí tenemos una pequeña cocineta Ah, hay un bar muy grande Vean Ooooo Un colchón ¿Aquí? Un colchón Un colchón Un colchón Un colchón Aquí, aquí, aquí Ok, ok, ok Estoy emocionada por enseñarles esto de aquí Es el baño Pero lo mejor chicos Es la tina Por este lugar Por esta tina Es que elegimos este hotel Aquí está la vista al mar Miren chicos Aquí está el mapita de este pueblo ¿Cómo se llama? Yuhigaura Onsen Y hay varias actividades que podemos hacer Y así es como se supone Que se ve el atardecer Desde nuestra ventana Pero como está lloviendo Ya nos dijeron que no se va a ver así Bravo Bravo tiempo Sí, hombre, qué mala suerte Pero no importa El punto es divertirse y relajarnos Welcome Quaja Dos cosas Hayato está a punto de probar las botanitas que vienen como de bienvenida Huele rico? Sí Pai Ah, eso es un pie Ah, creo que es un chocopai No importa No importa La aroma es muy buena Es muy buena ¿Cómo te vas a ver? Tienes muy buena ¿Cómo te vas a ver? Entonces, hay dos solos. Ay, chicos, Hayato tiene diarre. Hayato tiene diarre. Ah, ¿qué pasó? Hayato tiene diarre. Hayato tiene diarre. Hayato tiene diarre. No, hay que estar bien. Ya no, hay que estar bien. Ya que yo puedo estar bien. Y luego, hay que estar bien. y en este momento en este momento ¿no es así? yo no ¿no es así? hoy hoy no he hecho he hecho he hecho no he hecho no he hecho no, no he hecho Es que chicos, tengo que contarles yo en español mi versión porque íbamos saliendo justo de lo del trámite de mi visado de hecho Íbamos saliendo de la oficina de migración y me dice me llegó un mensaje de que llegó un paquete Y yo, ¿estás esperando algún paquete? No, yo tampoco estoy esperando ningún paquete Ay es que ya le di click al enlace y me pidió el número de confirmación, como se dice, la contraseña Me pidió la contraseña de mi cuenta de Apple ID, qué raro, ¿no? Y yo, Hayato, te van a hackear O sea, tú no estás esperando ningún paquete y te pidieron la contraseña de tu Apple ID, te van a hackear Otón 나쁜 nóni en Apple ID 안에 들어가서 Final Fantasy 샀어 Ah, asíi! Monster Hunter, ¿no? 그런 거 산 거야 Es que él es japonés, él no está acostumbrado a esas cosas, pero aquí también existen Chicos, y como vieron hace ratito, a mí me dejaron elegir la yukata del color que yo quisiera Esto estaba incluido en el plan, pero también hay un plan en el que no se incluye la yukata Y de hecho Hayato no tiene yukata, así que se tienen que poner una de estas que están aquí Y son estas así normalitas que vienen con los Ovi Y estos son como unos calcetiencitos Miren los estilos japonés que es para que se paren el dedo gordito Entonces nos vamos a poner yukata Eso sí, yo me voy a poner la mía bien bonita Tataaán, ¿qué es? Tataaán, ¿qué es? Yo tenía que verlo, yo tenía que verlo En el rey de la comida, a la comida y la comida las bebidas ¿Qué pasa si la comida? Ok, entonces vamos a comer y nos vamos. ¡Gallamos! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Muchas hambre! ¡Gallamos! ¡Hola! Estoy muy emocionada porque voy a ir a comer Tengo hambre ¡Uy! ¡Muchizo! ¡Yay! ¡W happens! ¡Suscríbete al canal! ¡Dxxk cinzame! Esto, siempre estoy preparado 3 t blame por comer este 사� muito barato Sepulho Lo que hacemos es en el coco ¡Se joining me, le togan la pizza! Pancha es muy difícil Chicos, vean nada más la presentación de esta comida Está tan bonita que me da cosa comer Mela Itadakimasu 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 Niam nyam Salud ¿Qué haces? It's strong Ayato no es bueno tomando alcohol, chicos Yes Ya llegó más comida, chicos Wow Y va a seguir saliendo comida Todo se ve delicioso Itadakimasu 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 Qué rico les dio Por último, un helado sabor sale Itadakimasu Itadakimasu Chicos, vamos regresando de la cena Y tatán Ya están listos los putones Nos lo prepararon en lo que estábamos nosotros cenando Aquí vamos a dormir el día de hoy Muy al estilo japonés Chicos, y ahora es momento de ir al onsen A las aguas termales Entonces aquí nos dan unas toallas Y también estas bolsitas Que dentro vienen con todo lo que necesitas Una toallita, cepillito Y también unas cremitas Ese de allá es el de mujeres Y este de aquí es el de hombres Aquí tiene la lamparita azul Así que Bye bye Chicos, soy la única persona aquí Así que les voy a hacer un mini tour Normalmente hay mucha gente desnuda Y no puedo Pero ya es de noche Entonces les muestro Aquí es el área de los lavabos Y tenemos estas canastitas Donde puedes poner tus pertenencias Y también aquí se viste la gente Y por acá están las regaderas Y los onsen Vean, nada más Wow Afuera también hay Y esta de acá es la zona de las regaderas Así que me voy a bañar Y para finalizar el día Un poquito de alcohol sabor toronja Fiesta 2 Fiesta 2 Salud 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 Oigan chicos Y yo les quiero platicar Que la primera vez que vine a Japón No me pude siquiera meter a un onsen Porque me daba una vergüenza Que la gente en las regaderas Me viera desnuda Pero la verdad es que Nadie te mira A nadie le importa Nadie te anda juzgando Todo el mundo se baña Hace sus cosas Se relaja En los onsen No anden viendo cosas de mi hombre La primera vez que vengan No tengan miedo De verdad Nadie los va a ver Nadie los va a ver Así que No se preocupen Y disfruten la experiencia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos a desayunar! ¡Jum, yum! ¡Jum, jum! 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 Vean nada más Este increíble desayuno Estilo japonés ¡Qué bonito! ¡NATO! ¡FATAROÑA! ¡Ay, Dios! Ok, hay NATO El favorito de Hayato Que son los frijoles fermentados Y miren la vista A la playa ¡Jum, jum! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!